Nosotros trabajamos todo a pulmón, en la escuela tenemos una comisión que se encarga de hacer eventos para poder sostener esta institución económicamente. Y bueno, es el caso, esta semana la escuela cumplió 104 años, entonces siempre cercanos al cumpleaños de la escuela, se organiza una cena a beneficio, a total beneficio. Esa cena va a ser este viernes, acá en la escuela, la invitación es para todos, la entrada sale 2.500 pesos, es un pizza party, donde se comen pizzas, hay bebidas y algunas empanadas, y todo lo recaudado es para seguir sosteniendo la institución. ¿Qué tiene como desafíos, qué objetivos? Nosotros tenemos, bueno, la idea es todo lo que tiene que ver con la educación, acá concurren niños de 2 a 5 años y tenemos 8 salitas. Siempre tenemos que estar mejorando la parte edilicia, porque nuestra institución funciona dentro de una casa que tiene muchos años. Y bueno, como todas las casas, siempre tiene algo para ser arreglado, o algo para mejorar, o casi todos los meses tenemos algún deterioro de algo importante. ¿Dónde queda el amparo maternal, la dirección? Y han marcado generaciones, ¿no? Bueno, el amparo maternal queda en calle 25 de junio a 320, y sí, si bien en sus inicios no tenía educación, sino era más bien un abrigo para los niños, hace 60 años puede ser, Marce, más o menos, que empezamos a trabajar con la parte pedagógica y entró al nivel inicial. Y es una unidad educativa, digamos, de nivel inicial, y que estamos trabajando solo para esos niños, siempre. El trabajo, el esfuerzo, y hoy también la celebración nos convoca. Sí, ayer festejamos acá, en el inicio, los invitamos a los niños, les cantamos el feliz cumpleaños del amparo, y estaban todos contentos, así que comimos torta también. Siempre todo al pulmón, como dice Marce, siempre, y siempre para ellos, siempre pensando en ellos, en darle lo mejor a ellos, y eso vuelve también. Eso para ellos, esta institución les da mucho a ellos, y las familias lo agradecen, entonces también pensamos en ellos y en la familia. Gracias.